Definitivamente este 2022 es el año en el que muchas cosas están pasando. Estamos a nada de la tercera guerra mundial, TP está volviendo a subir el mismo tipo de videos que subía al principio y TikTok amenaza a YouTube añadiendo la opción de subir videos de hasta 10 minutos, pero bueno, de eso les hablo en un próximo video. En medio de todos estos sucesos inesperados, hace poco ha aparecido información de que una marca ya desaparecida hace años en este mundo de los celulares planearía volver este año. ¿De qué marca se trata? ¿Por qué desapareció? ¿Y de qué forma quiere volver? Bueno, pues todo eso se los voy a explicar a continuación. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y esto es Tepersurrection. HTC fue una marca sumamente importante para que el mercado de la telefonía móvil sea como es hoy en día. Y es que a pesar de que nunca llegó a tener tanto reconocimiento como Samsung, Blackberry o Apple, fue la primera en atreverse a lanzar un celular con el aquel entonces recién nacido sistema operativo Android. Sin embargo, ya saben cómo es todo, el paso del tiempo es inclemente y no perdonará. El hecho de que sus teléfonos fueran comprados casi que únicamente por fanáticos de la tecnología les pasó factura. ¡Ay, Tepé, te odio porque siempre hablas de las marcas y nunca pruebas los teléfonos! Mi equipo de uso personal por 3 años fue el HTC 10, uno de los últimos teléfonos antes de que esta compañía se fuera en picada y decidiera marcharse definitivamente. De hecho, uno de mis primeros videos que tiene como 4000 vistas apenas es comparando la cámara de este HTC 10 con una cámara profesional. Se los dejo en el comentario fijado para que vean los inicios del Tepé. Pero bueno, personalmente, como ex usuario de HTC que fui, puedo decir que eran buenos equipos, pero había algunos cuantos problemas, bueno, bastantes problemas de hecho. En primer lugar, mi HTC 10 en concreto sufría de sobrecalentamiento a montones y varios equipos de la marca también. Pero esto, debo decir, para ser objetivo no era tanto problema de la marca, sino más bien de los procesadores Qualcomm de aquel entonces. En ese caso, ¿qué fue lo que llevó a HTC a la ruina? Bueno, ya hace tiempo hice un par de videos completos explicando esto a detalle, pero muy básicamente fue lo mismo que arruina a la gran mayoría de empresas, sobre todo en este mundo de la tecnología. No saber adaptarse, no darle a los consumidores lo que quieren, ignorar el segmento del mercado más importante que son los dispositivos de gama media. Y por sobre todo, hacerse la de Apple, si me entienden, cobrar muchísimo por equipos que la verdad no valían ese precio. Llegué a ver teléfonos de HTC con un sobreprecio de hasta el doble de lo que deberían costar. Y bueno, pues si a todo eso le sumamos que no era una marca precisamente muy conocida por la gran mayoría de las personas, pues bueno, normal que se quebraran. Ahora, ya habiendo explicado qué fue HTC y por qué abandonó el mercado de la telefonía móvil, hablemos ahora de su posible regreso este 2022. Uno de los últimos intentos de HTC por recuperar el terreno perdido fue un teléfono enfocado en las criptomonedas y el blockchain. Ese es una joyita, deberíamos hacerle uno de esos videos de casi nadie conoció este celular, déjenme saber en los comentarios si les gustaría. Pero bueno, evidentemente ese equipo no lo compró ni Judas, y ahora muy innovadores y visionarios del futuro ellos quieren hacer un teléfono centrado en el metaverso. Así como lo oyen, el famoso metaverso del que todos hablan y nadie tiene ni la más mínima idea. De momento no se conocen muchos detalles, solo que tendría perfecta integración con realidad virtual y realidad aumentada, tecnologías en las que HTC tiene experiencia gracias a sus gafas Vive, pero yo personalmente estoy como en no sé, creo que no tendría demasiado éxito este equipo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme su comentario aquí abajo, yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que te dejo por aquí. ¡Suscríbete al canal!